Bueno, aquí va una apuñalada al corazón. Para el mío, por lo menos. Oh, pago viejo, cuándo te añoro, sendero largo, camino de la arena. Junto al estero, de aguas manzas, se pierde al olero, bordeando el naranja. Cuántas veces me esperaba, sentada bien empolvada, en la tranquera de su rancho, o a la sombra del Saucedal. Desde lejos se escuchaba la coscoca de mi montado, con apelo chapeado, escarseando al llegar. Camino del Arenal, Paragolos y Mario Millán Medina. Pasaron años y no te olvido, y me sentí viviendo lo mismo o más que ayer. Si hasta las auroras me traen un recuerdo, de aquellos días que yo dejó de volver. Cuántas veces me esperaba, sentada bien empolvada, en la tranquera de su rancho, o a la sombra del Saucedal. Desde lejos se escuchaba la coscoca de mi montado, con apelo chapeado, escarseando al llegar. Estos chamamés que no tienen tiempo para ser hermosos, seguir brillando en el corazón de nosotros.